¡Suscríbete! 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 Firmas, cheques y firmas, soldados y el manager de pata con chuntas de jaco Sexo, droga y rock and roll, o acabar como loquillo de cantautor Que el rock and roll no es ningún tuberán, ni tan bollo, el límite del bien y del mar Solo vive deprisa y se muere joven, el que es medio bobo y no toma fin y por él ¡Odiado Martínez, el rock!